Los títeres, para mí, es una de las mejores maneras de conectarte con tu niño interior. Para mí son terapéuticos y a la misma vez son una gran herramienta de comunicación. La Titeretada 2014 es un festival de títeres que va dirigido a un público adulto y se trata de unir muchas de las compañías y artistas de Puerto Rico que trabajan en el medio del títeres como un método de comunicación y expresar su arte. Buenas, yo soy Julio Morales. Yo soy Yari Helfel, somos de la compañía de teatro y no había luz. Y venimos a hablarles sobre la Titeretada. La iniciativa de este festival surge de la inquietud de Déborajón que nos ha contagiado a todos con su inspiración del arte de los títeres, las máscaras y demás. Y a ellas nos unimos muchos grupos que desde hace 7 años ya estamos participando en lo que es la Titeretada. Cada año que se hace presentamos piezas nuevas, por lo tanto nos ayuda también a nosotros a generar nuevo material de repertorio. Este año vamos a tener como grupo invitado al Bret and Popper, un grupo que lleva ya 51 años trabajando en Vermont y ha tenido una gran relación con Puerto Rico desde hace ya más de 28 años y esta vez por suerte vamos a poder contar con ellos el 21, 22 y 23 de marzo. En adición también contamos con un montón de compañías locales de Puerto Rico, va a estar Papel Machete, va a estar Déborajón, va a estar El Mundo de los Muñecos, Tere Marichal, Aguasol y Sereno, El Circo Nacional, Ponsili. Y además un montón de ortografistas que trabajan en medio de una manera independiente, no tienen grupos como tal, pero van a ser parte de la Titeretada. Bueno, el Puerto Rico, uno rápido que menciona un títere, lo conecta con Infantil, un público para niños. El Festival de la Titeretada trata de romper un poco con eso y trata de dirigirlo para un público adulto. La Titeretada tiene una programación de un mes, tenemos un mes, todo el mes de marzo. El 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Titer, es un día internacional y nosotros todos los años celebramos la Titeretada en marzo para ser parte también de ese movimiento. Y las actividades son desde el 7 de marzo hasta el 29 de marzo. Pero dentro de la programación tenemos el 23 de marzo, el domingo, un día familiar, porque hemos tenido experiencias donde siempre llegan padres con sus hijos y a estas presentaciones que son para adultos. Y entonces tratamos de hacer un día donde todos los niños y todas las familias puedan venir a disfrutar lo que es el arte del Titeret. Y ese día vamos a estar desde las 1 de la tarde hasta las 6 de la noche con una programación de casi 5 horas de Titeret. ¡Gracias!